Fue Frank y Ghost of Hollywood. Y a los 64 es Culture Club. Los LPs que dicen To Be Clever, el primero. Y como fue Inambros, el segundo. Pero ellos siguen aún con un cambio de imagen que no lo vais a creer si esto lo habéis visto antes. Culture Club, nuevo video con Wey George. Con Go Wey, son ellos el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!